¿Qué es la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación? Quedando pendiente casi el 80% de dichas prestaciones de reactivarse y el compromiso del Gobierno del Estado, y así tenemos que reconocerlo, era que a partir de enero se pudieron reactivar dichas prestaciones a todo aquel compañero de nuevo ingreso al sistema de homologados. El día de hoy, la verdad, con la presencia de mis compañeros secretarios generales del nivel de sistema, niveles medio superior y superior, y en la reunión con el Secretario de Educación y con el Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, me es grato informarte que hemos concluido ese proceso con todos aquellos compañeros de nuevo ingreso, reactivando el 100% de las prestaciones para todo aquel compañero que ingresó al sistema educativo después del 31 de diciembre del 2015. Todos y cada uno de ellos van a recibir 11 bonos de zona de vida cara, el estímulo por el Día del Maestro, al que sea docente. También, de igual forma, a mis compañeros administrativos, el Día del Empleado, van a recibir el estímulo correspondiente, en lo que se refiere a la compensación estatal del Gobierno del Estado, que consiste en el 15% más el 1%. También les informo a mis compañeros de nuevo ingreso a los docentes, que a partir del 1 de enero del 2019, recibirán dicha prestación. También, nos pidió la Secretaría de Educación Pública, que en base a trabajo de nómina, que pudiéramos recibir esa retroactividad, mis compañeros de nuevo ingreso, de la compensación del Gobierno del Estado, a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero. Para mis compañeras y compañeros administrativos del nivel medio superior y superior, también de nuevo ingreso, te informo que la compensación ahí es del 20% sobre el sueldo tabular de cada uno de los compañeros administrativos. También te comento que esa demanda queda cubierta al 100%, también con una retroactividad al 1 de enero. Dicho pago también se celebra, se realizará en la segunda quincena, a más tardar, en la segunda quincena del mes de febrero. El estímulo por el Día del Maestro, para todos mis compañeros de nuevo ingreso, también se realizará en dicha fecha que está establecida, que es como un estímulo el 15 de mayo. Y para mis compañeras administrativas y administrativos, también reciben un estímulo por el Día del Empleado en el 21 de julio. Dice a prestación, también les informo que ha quedado totalmente saldada, o sea, dice a prestación ya está activada y se realizará en los términos y en los tiempos que así lo marca la calendarización de pagos de la Secretaría de Educación Pública. Todas y cada una de las prestaciones para mis compañeros de nuevo ingreso del sistema de homologados, han quedado el día de hoy cubiertas totalmente. Se avanza al 100%. Es un reconocimiento que sí debemos de hacer al gobierno del Estado, a la disposición que tiene de seguir avanzando, con la sección 3 del centro en Baja California Sur, que somos quienes representamos legalmente a todos y cada uno de los trabajadores de la educación. Creo también un reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública, al maestro Héctor Jiménez Márquez, por la disposición de los avances que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que son avances sumamente importantes para la sección 3, debido a los tiempos que vive la nación, que vive el Estado. Creo que el dar respuestas como este tipo, de este tipo a los trabajadores de la educación, de nuevo ingreso del sistema de nivel medio superior, es sumamente importante y nos reposiciona a nosotros como organización sindical ante todo aquel trabajador.